¡Hola familia Bonilla! ¿Cómo están? ¡Oigan! ¡Qué felicidad de estar de nuevo por acá! Mi nombre es Josie, para los que no me conocen, y este es mi canal. ¡Ay! No puedo creer que estén viendo, palpando, sintiendo este rostro, sí. Soy yo después de muchísimo tiempo. Oigan, antes de empezar y comenzar a contarles todo lo que les tengo que decir el día de hoy, les invito a que se suscriban aquí abajito a mi canal, a los que son nuevos, que activen la campanita de notificaciones, porque yo sé que he estado súper perdida, pero el día de hoy les voy a contar todo y ustedes van a decir, ¡Ay Josie, está bien! ¡Estás perdonada! ¡Tienes razón! Disculpen los ruidos, saben que, como se dan cuenta en este fondo, estamos en otro lugar, ni siquiera estoy en mi ciudad, estoy con mocos para inundar una nación, pero no importa nada, me va a detener para grabar este video, así que ¡Echo! ¡Vamos a empezar! ¡Uy! ¿Qué extraño hacer eso? Bueno, ahora sí, vamos a conversar. Ustedes siéntense, yo voy a ser como que en serio, para mí, como que ustedes estén acá, no puedo creer en serio que casi después de tres meses me haya aparecido por acá. Probablemente, si me siguen en mis redes sociales, como les dije, ya saben que he estado trabajando muchísimo en un proyecto que se llama Embrace Your Beauty. ¿Y qué es Embrace Your Beauty? Josie, cuéntanos un poquito. Bueno, Embrace Your Beauty es un taller, es un workshop para los de poco inglés, dedicado a resaltar y fortalecer la verdadera belleza que está dentro de nuestro interior. Así que eso, chiquillas, probablemente no sea un secreto que yo he estado dándole, que ya hemos hecho en varias ciudades, lo he hecho en Guayaquil, en Quito, y por eso estoy en Quito otra vez, porque ya vamos a hacer la tercera edición por acá. Es que siga logrando y llegando a muchísimas más ciudades, que yo sé que va a ser así, pero porque esto es muy importante para mí y porque quería sentarme a conversar con ustedes antes de mostrarles lo que van a ver al final de este videoíllo, es porque, oigan, creo que no es un secreto que una de las cosas en las que a mí me ha caracterizado y que ustedes saben y que les he contado por mis redes o con algunos videos por acá en YouTube, es que yo siempre, desde hace mucho tiempo, creo que una de las cosas que más me ha costado llegar a hacer es aprender a quererme a mí mismo, aprender a amarme, no solamente físicamente, sino a curar todas las heridas que estaban dentro de mí. Creo que uno nunca brilla sin un poquito de oscuridad. A veces nos tienen que pasar todas esas cosas para que el universo, Diosito, te digan Mija, por aquí es, esta es tu misión en este mundo, te ha pasado todo esto para que ahora tú puedas compartir o transmitir toda esa enseñanza, esa luz a todas las personas que lo necesiten y básicamente yo creo que soy eso en ese momento. Yo creo que si a mí no me hubiera pasado nada de lo que hice, no hubiera podido estar cumpliendo este sueño porque para mí en serio es muy loco y muy chévere poder conocerlas a cada una de ustedes que ustedes me digan, yo sí, tú eres inspiración. Para mí, aunque suene súper loco, o sea, si les suene así como que, ah, en serio, para mí eso me llena muchísimo porque es como yo, una niña normal de 23 años, 24, ¿cómo alguien le puede estar diciendo eso si un momento de su vida ya estaba más oscura que un hoyo negro y que ahora ella haya aprendido, obviamente siempre hay momentos en los cuales a veces, ah, pero para eso las tengo ustedes y por eso estamos unas a las otras apoyándonos siempre. Luego de eso, saben que no es un secreto que yo he amado el maquillaje por siempre, que me gusta la belleza y todo eso, pero digamos que en este mundo todo eso está como centrado en algo muy superficial y yo no quería que sea así porque si nosotros nos tenemos que arreglar y vernos bonitas es para nosotras mismas, para solamente complementar lo increíble que ya somos por dentro, transmitirlo por fuera con esos truquillos así, ¿verdad? Entonces digo, quiero hacer algo, quiero hacer algo que realmente, no sé, yo creo que cuando tú tienes un proyecto y lo vinculas no solamente en que te va a hacer bien a ti o te va a dar beneficio a ti, sino que ayudas a que otras personas brillen, eso tiene un valor muchísimo más agregado, yo no soy aquí puchica la señora madre Teresa de Calcuta, pero realmente a mí poder ayudar a otros porque en algún momento yo siempre les digo, a mí me hubiera encantado que cuando yo estaba en oscuridad alguien me diga, oye ven acá, por acá es, tranquila, estamos juntas y eso es lo que yo busco con esto, con es lo que yo buscaba con Embrace Your Beauty, que se den cuenta que la verdadera belleza está dentro de nosotros y que los maquillajes, la belleza, la moda, todo eso son solamente como accesorios en los cuales nosotros nos podemos poner un poquillo más y hacernos brillar un poquito más, pero no es lo fundamental. Entonces así nace Embrace Your Beauty Workshop, el primer taller lo creo en Guayaquil, como ustedes ya lo saben, para las que fueron, ¡Hola! Y luego en la segunda edición digo, quiero que esto sea un poco más viral, más visible, porque como les digo, quiero llegar a esos corazones donde no hay luz todavía, donde sé que necesitan. Entonces digo, yo no lo puedo hacer sola, necesito a chicas así como yo que sean creadoras de contenido, que transmitan un mensaje bonito, así que decido invitar a otras chicas en esta segunda edición, que es lo que ustedes van a ver, sale Mitch, Pau, Pau Loba Bebé y Maru, que ha sido un apoyo incondicional para mí, que las quiero muchísimo a todas. Y esas chiquillas, yo solamente quería compartirles lo importante que era esto para mí, y sobre todo porque yo sé que a veces cuando yo estoy un poquito apagada me gusta buscar inspiración de otras personas, ya les digo, yo no me creo la mejor, ni la más cool, ni la más chévere, pero sé que si yo, una persona normal, una chica que vive en Guayaquil, en una casa normal, que le gustan hacer las cosas que a todas las personas normales, pudo crear algo para ayudar a otras personas, como les dije, este es un movimiento, es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que si no nos apoyamos unas a las otras, no sirve absolutamente nada. Y eso es lo que yo busco con Embrace Your Beauty, que nos apoyemos, que nos demos cuenta que la verdadera belleza está dentro de nosotras y que juntas somos muchísimo más fuertes. Así que eso, les quiero mostrar el resumen de lo que fue el segundo taller, que realmente cada vez que lo veo a mí me da ganas de llorar, pero no podía dejar de pasar por acá sin agradecerles a todas las que fueron, a las que se han inscrito en esta tercera edición y a todas las que forman parte de esto, porque sin ustedes, como les dije, la unión hace la fuerza y sin ustedes no podría esto, seguir transmitiendo este mensaje tan importante que yo quiero que se transmita y que llegue esa luz a todos esos corazones donde todavía no hay. Así que aquí estamos para seguir dándole duro y nada, las quiero muchísimo, las dejo con el video que me hace muy feliz y espero que ustedes también. Gracias por el apoyo incondicional, siempre, 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 las quiero muchísimo. ¡Suscríbete! Soy como quiero ser y no como la sociedad dice que hay que ser. Eso es lo más importante. Si no tengo metas, si no tengo objetivos y solamente me quedo en eso, nunca voy a poder cumplir mis sueños, porque los sueños son los que nos hacen felices a nosotros. No tengas miedo decir no a todo lo que te afecta físico o emocionalmente. La única persona que puede hacerte una persona exitosa o una persona fracasada es tú misma. Que uno tiene que tener el valor para atreverse a ser uno mismo a pesar de que el mundo te obligue a ser como todos los demás. El cuerpo de la mujer no está hecho para verse totalmente en plano, perfecto, 100%. Eso no existe. Todo está en nuestro corazoncito y en nuestra cabeza. Lo demás lo irradiarás automático. Tú brillas por lo que eres por dentro. Arreglarnos de eso sí es algo que nos deben hacer nada más por vernos bien para nosotras mismas y no para los demás. Amarte a ti mismo es entender que no necesitas ser perfecto para ser grandioso. Si tú te ves a ti misma como una mujer poderosa, una mujer guapa, la gente te ve de exactamente la misma forma. Nunca dejes que nadie en el mundo, especialmente tú, te diga que no puedes hacer nada. Porque tú puedes hacerlo absolutamente todo lo que tú quieras. Magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa suceda. Y cuando te levantes, sabes lo que necesitas hacer. Solo cruza tus brazos. Alguien está esperando por ti. Solo cruza tus brazos. Solo cruza tus brazos. No me olvides. No me olvides. Y como dices, Looney Girl. ¡Looney Girl! Looney Girl. Just close your eyes. Gratul. ¡Lengine Girl! ¡Lengine Girl! Gracias por ver el video.